Bienvenidos a Método Gross. Yo soy Osvaldo y hoy es día de postres. Hoy vamos a hacer una humedad de chocolate y una compota de nectarines. Los duraznos son el símbolo del estío y como toda fruta de verano, con su pulpa amarilla, sus pieles tornasoladas, hacen el disfrute de nuestra mesa. Hoy, unidos al chocolate, van a formar un plato que no nos podemos perder. Por eso, este postre, esta humedad, tiene dos partes. Por un lado, un budín húmedo de chocolate y por otro lado, una compota hecha con las frutas. Entonces, vamos nosotros a comenzar con la preparación. Dijimos humedad de chocolate. Se le llama así porque es un budín que, una vez cocido, resulta muy húmedo en su interior. Y podríamos casi compararlo con una mousse de chocolate cocida. Dijimos chocolate. Lo primero que vamos a hacer es poner a fundir chocolate y manteca. Entonces, vamos a tomar un bol, un bol de acero para que conduzca el calor. Tenemos chocolate cobertura, que lo vamos a colocar acá. Es un chocolate cobertura semi amargo. Y por el otro lado, tenemos manteca o mantequilla. En la Argentina siempre hablamos de manteca, pero en el resto de los países, en general, se habla de mantequilla. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a llevar a un baño de María. Fíjense, está el agua hirviendo. Vamos a apoyar el bol y en ese momento, entonces, nosotros apagamos el fuego. Es cuestión de dejarlo unos minutos para que el chocolate picado, gracias al calor que le transmite el baño María, vaya fundiéndose y se vaya uniendo con la manteca. Por otro lado, cada vez que vamos a hacer una preparación que vaya al horno o que necesite un molde, tenemos que acondicionar justamente ese molde. En este caso, nosotros vamos a trabajar con el molde clásico donde se realizan los genuazos, los bizcochuelos, que es un molde de metal de 20 centímetros de diámetro y tiene que tener unos 6, 7 u 8 centímetros de altura para que el budín pueda crecer y bajar en el horno a su antojo. Tenemos una base de papel vegetal que vamos a dejar ahí y lo que hacemos es pincelarlo con manteca o con mantequilla para facilitar después el desmolde. Vamos a ubicar en el fondo el papel, es un disco que cabe justo en la base y también vamos a volver a pasar la mantequilla fundida para que entonces el molde quede bien. No lo dejamos sobre la mesada, el molde lo vamos a llevar a la heladera porque siempre necesitamos que la manteca enfríe y forme una capa aislante cuando nosotros coloquemos la masa. Y recién en el horno tenga la oportunidad de fundirse y formar la pared de la base. Entonces, vamos a la heladera, lo dejamos el tiempo necesario para que enfríe que nos da a nosotros la oportunidad de seguir con la preparación. ¿Cómo seguimos con esta preparación? Tenemos yemas y claras, las tenemos que batir con azúcar. Entonces, vamos a nosotros a batir las yemas a mano, las vamos a pasar a un bols y las vamos a batir con la cantidad de azúcar que nosotros tenemos. En este caso, la vamos a dividir una parte para las yemas y otra parte para las claras. Siempre más o menos es un tercio para las yemas y dos tercios para las claras. Si ustedes se fijan, el color del azúcar, estamos utilizando un azúcar rubia. Lo que hacemos con las yemas es blanquearlas con el azúcar, es decir, las batimos ligeramente para después lograr una mejor unión en la masa. Esto lo dejamos a un costado hasta que tengamos también las claras batidas. Las yemas quedan ahí, vos con bols y entonces un bols más grande y vamos a colocar una base para que no se mueva. Vamos a volcar las claras de huevo, están a temperatura ambiente y las vamos a batir. Para no hacer tanto esfuerzo, las vamos a batir con una batidora eléctrica. Las claras de huevo, el de huevo de gallina, enseguida, sometidas a una acción mecánica como es la de los batidores, enseguida comienzan a levantar volumen. Se van poniendo más blancas y nosotros vamos a lograr finalmente eso que se llaman claras merengadas o merengue. Es una propiedad que se debe gracias a la albúmina, que es un conjunto de proteínas que tienen las claras de huevo y que son las que nos permiten, por un lado, hacer un flan porque coagulan o en este caso hacer un merengue porque aumentan de volumen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ahí tenemos las claras batidas. Les vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia y vamos a seguir batiendo hasta que el azúcar se haya integrado. En este caso, no bato al máximo porque tengo que dar lugar a que el azúcar justamente se vaya integrando y entonces necesito un poquito de tiempo en eso. Y ahí nosotros ya podemos detener ese batido. Cuando las claras están así, que nosotros podemos trabajarlas muy bien, no tenemos más que cortar con el batido y dejarlo ahí reposar hasta el momento que los vayamos a unir. Vamos a ver cómo está el chocolate. El chocolate me parece que ya está fundido. Lo vamos a retirar del fuego. Vamos a traerlo hacia acá. Y entonces, con la ayuda de un batidor de mano, vamos a terminar de fundirlo. Tiene que ser chocolate cobertura porque como el chocolate cobertura tiene una cantidad de manteca de cacao más importante que la del resto de los chocolates, enseguida se va a fundir. Y después también, cuando el postre esté listo, la untuosidad que tiene el chocolate cobertura no la tienen los demás. Vamos a perfumarlo. Para perfumarlo, vamos a perfumar sobre el chocolate. Y en este caso, agregamos una pizca de sal, de sal fina, que siempre hace que los sabores sean más intensos. Vamos a agregar una cucharadita de esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Y por último, vamos a agregar dos o tres cucharadas de vodka aromatizado con duraznos. Existen en el mercado muchísimas vodkas aromatizadas con diferentes frutas. Elijan alguno que sea de durazno y si no, algún vodka plain que pueda trabajarse bien. Si ustedes quieren hacerlo muy húmedo, pero no tienen tanta destreza, lo que les conviene es agregarle harina. Entonces, harina de trigo, harina cuatro ceros. La vamos a tamizar para que esté bien suelta en el momento que nosotros la vayamos a agregar. Y entonces, ya podemos hacer la mezcla. ¿Cómo mezclamos? Recuerden que generalmente las claras van siempre al final. Entonces, lo que vamos a hacer es volcar todo el chocolate sobre las yemas, incorporamos harina, claras y terminamos con claras. Entonces, esto lo dejamos. Vamos a volcar todo el chocolate. No debe estar muy caliente. Y acá vamos a unirlo. Se adapta enseguida a las yemas. Las yemas tienen una parte grasa importante. Y entonces, ya ahora podemos unir directamente una parte de harina, claras y así terminar. Es una receta muy simple. Y es una receta que ustedes pueden llegar a aromatizar con lo que quieran, con canela, con naranja, con especias de repostería. Pero así está bien para la combinación final que después nosotros queremos dar. Siempre la primera parte de las claras se agrega un poco más enérgicamente y la segunda se agrega en forma más liviana para lograr eso. Entonces, movimiento envolvente. Paso por los bordes, paso por el centro y vamos entonces integrando. Una vez que tenemos lista la preparación, buscamos el molde en la heladera para verter justamente toda esa preparación. Y llevarla al horno. Tenemos el molde. Vamos a volcar la preparación con cuidado para no martirizar las burbujas de aire que habíamos logrado fabricar a partir de las claras. El molde, les repito, era de 20 centímetros. La preparación sube y después vuelve a bajar apenas la nivelamos y ya la llevamos al horno. Si yo cocino solo en el horno el budín tal cual está, va a quedar un budín seco. Lo que necesito es cocinarlo en un baño de María. Para hacer un baño de María de horno, elijan una asadera que pueda contener el molde que ustedes están utilizando. Lo llevamos al horno y le agregamos agua. El agua que tenemos que agregar es agua que tiene que estar hirviendo, tiene que estar caliente. Nunca apartan de un baño de María frío. El agua tiene que estar caliente. Entonces, volcamos agua unos 2 centímetros. Y dejamos encerrado en el horno hasta completa cocción. Temperatura del horno, 150 grados. Un horno menos que moderado. Tiempo de cocción, 30 a 35 minutos. El signo evidente de la cocción es cuando el budín levanta y rompe. Se hace como un craquelé en la superficie. Ahí lo retiran y lo dejan reposar. Con eso tenemos el budín. Ese budín reposado va a ir a la heladera y después de la heladera nosotros ya lo vamos a poder servir. Vamos entonces a lo que va a acompañar este budín. Como dijimos, pelones, nectarines. Los duraznos generalmente tienen una vellosidad en la piel que en el caso de los nectarines o duraznos pelones está ausente. Entonces se pueden utilizar directamente con la piel. Ustedes los parten. Según el grado de madurez, el carozo va a salir más parejo o lo pueden retirar con un cuchillito. Entonces, de a poco vamos logrando sacar cuartos y los cuartos los vamos a convertir en cuñas. Vamos a colocar en una fuente térmica los pelones y los vamos a dejar macerando con aromáticos. Yo en este caso elegí lemongrass porque tiene un sabor a limonado que funciona muy bien con los pelones. Entonces, el lemongrass que ustedes lo consiguen en las plantas, generalmente en los mercados orientales y ahora en los supermercados grandes también, lo vamos a cortar en algunos segmentos para poder retirarlos. A mí particularmente no me gusta después que quede el lemongrass en el plato. Por eso prefiero cortarlos así en segmentos grandes para después poder retirarlos a tiempo. Y los voy a dejar marinando durante 15 minutos, 30 minutos con un vino. Algún vino de cosecha tardía para que pueda darles después mucho mejor sabor. Voy acá a una sartén donde nosotros pusimos sobre fuego, en lo posible antiadherente para que tengamos... ...que no se peguen después los segmentos de duraznos. Vamos a fundir la manteca. No vamos a hacer una manteca noisette, solamente la vamos a fundir. Y mientras la manteca funde, yo lo que voy a hacer es adelantar con unos pelones que ya están marinados... ...que ya tomaron todo el sabor del vino y del lemongrass. Los voy a colar y los voy a pasar justamente a la manteca. Si esperen que se termine de fundir, la manteca van a ver que empieza como a cantar... ...y entonces acá los vamos a dejar ahí listos. Si quieren le dejan el lemongrass, si no se lo retiran en el momento. Si ustedes ven los pelones están en una sola capa, no están acomodados unos sobre otros... ...porque la idea es que doren. Que doren en principio con el propio azúcar de la fruta. Y después, cuando nosotros los tengamos dorados, vamos a darle un toque más dulce. Pero por ahora prefiero que cocinen de esa manera. Mientras esto dora, lo que yo voy a hacer es desmoldar una torta que ya tengo lista. La torta por supuesto está en la heladera porque dijimos que tiene que estar fría para poder trabajarla. Entonces, sobre un budín que está puesto en la heladera por lo menos 3 o 4 horas para después poder desmoldarlo. Imagínense que esto desde ya va a estar frío, entonces va a estar adherido al molde. Para desmoldarlo lo que hacemos es pasarlo por la hornalla, así removiéndolo constantemente. Y después lo vamos a desmoldar sobre un plato plano, sobre un cartón. Tenemos que fijarnos que el budín se despegue de la base. Y ahí ya más o menos está. Vamos entonces. Tenemos acá. Ven, tengo un disco de cartón. Lo voy a poner en la base. Y lo que van a hacer es retirar con cuidado ese papel que estaba en la base. Siempre vayan de la mitad hacia un lado y la mitad hacia otro. Nunca tiren un papel completamente hasta el final porque se pueden quedar con la mitad del budín listo. Tenemos el budín por un lado. Vamos a ver los duraznos. Los duraznos ya empiezan a tomar... Vamos a bajar un poquito el fuego. Ya empiezan a tomar color. Entonces en ese momento yo lo que puedo hacer es, si quieren agregarle un poco más de vodka aromatizado con duraznos, los pueden flambear. Entonces en ese momento, fuera del fuego tiran el vodka. Si tienen un extractor, en ese momento lo apagan. Y a partir de ahí, entonces, encienden. Tengan cuidado porque los extractores se encienden muy fácilmente cuando ustedes flambean una preparación. Cuando tenemos esto flambeado, le agregamos miel para darle, lo que yo les dije, ese dulce extra. Ahora, entonces vamos a tener nosotros la compota hecha en base a los pelones, después la manteca, flameamos con el vodka y por último pusimos la miel. Ahora es cuestión de dejar que esto vaya reduciendo, vaya tomando color hasta una consistencia siruposa. Por otro lado, tenemos el budín, que lo hemos desmoldado y lo vamos a dejar un poquitito a temperatura ambiente. Y con las dos cosas, nosotros ya podemos ensamblar el postre. Entonces, vamos a ver cómo es el paso a paso para esta humedad de chocolate con compota de nectarines. Para el húmedo de chocolate, poner a fundir 165 gramos de chocolate semiamargo con 100 gramos de manteca. Blanquear 3 yemas con 30 gramos de azúcar rubia. Merengar 3 claras con 60 gramos del mismo azúcar. Unir los batidos y agregarle 30 gramos de harina tamizada. Colocar la preparación en un molde circular de 20 a 22 centímetros de diámetro, forrado con papel manteca, enmantecado y frío. Cocinar a baño María en horno a 150 grados por 30 o 35 minutos. Enfriar por lo menos 4 horas y desmoldar. Para la compota de nectarín, cortar 4 pelones en gajos tipo cuña. Ponerlos a macerar con 250 centímetros cúbicos de vino cosecha tardía y 2 unidades de lemongrass. Calentar 50 gramos de manteca en una sartén y agregar los duraznos escurridos. Flambear con vodka de duraznos. Y terminar la cocción agregándole 50 gramos de miel y el jugo de la maceración. Los duraznos entonces ya están dorados y tienen una consistencia como de un jarabe que se ha formado por el vodka, por el jugo de los duraznos, por el mismo vino de cosecha tardía. Apagamos el fuego y entonces lo llevamos para el emplatado. Entonces tengan cuidado de no quemarse, de no quemar tampoco la mesada. Vamos a dejarlos ahí por lo menos un minuto para que entonces estén mucho más tibios y que el jarabe se espese un poco justamente por enfriado. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener el budín, vamos a tener los duraznos. Vamos a acompañarlos también con una crema. Lo más clásico es hacer una crema de tipo chantilly, una crema azucarada, generalmente al 10 o al 20%. La crema fría, le agregamos el azúcar, dejamos reposar y si quieren aromatizar, como en este caso yo lo voy a hacer, le vamos a agregar una o dos cucharadas del mismo vodka de duraznos que utilizamos antes para la preparación del budín. Vamos a batir hasta llevar a punto. Cuando nosotros batimos una crema fría, la crema siempre incorpora burbujas de aire y entonces vamos logrando que aumente también el volumen y que se vaya espesando. Acá no necesitamos una crema chantilly batida como para colocar en una manga, con una boquilla, sino que necesitamos una crema como para que sea un copo y que acompañe a este budín. La dejamos ahí. Si va a pasar mucho tiempo, recuerden que va a tener que enfriarla nuevamente en heladera, así no la podemos dejar ahí. Por otro lado, vamos a cortar el budín con un cuchillo húmedo. El cuchillo lo vamos a sumergir en agua. No lo vamos a secar, lo vamos a dejar directamente húmedo y lo vamos a poner nuevamente para lograr. Con un budín de estos, generalmente vamos a conseguir unas 6 u 8 porciones. Todo depende de cómo nosotros queremos trabajar las cantidades. Si va a ser un prepostre o si va a ser un postre completo. Para un prepostre podemos sacar 8 hasta 12 porciones porque siempre son más chicas. En cambio, para un postre completo, con 6 porciones está bien. Bien, colocamos el budín, colocamos acá la crema. Fíjense que la consistencia de la crema está como apenas batida, como apenas haciendo picos. Vamos a limpiar acá algunas migas que quedaron justamente del budín húmedo. Y vamos a colocar algunos pelones. Estos nectarines los servimos tibios para que entonces queden mucho más contrastantes en sabor con el budín, que está frío. Tenemos acá menta. La menta, en este caso está florecida porque habiendo sol sobre las macetas o sobre los cultivos, la menta florece y tiene colores lilas que quedan muy bien combinados en este postre. Los ponemos ahí, no son para darle un toque de aroma también. Y ahí vamos terminando. Un poco almíbar de los mismos pelones. Como para lograr que el postre tenga realce y que no sea tan seco. Y finalmente podemos decorarlo con una figura. En este caso le llaman cristalinos. Están hechos en base a un azúcar llamado isomalta. Y este casi decorado con pistachos. Entonces, ese azúcar tan particular nosotros tenemos que comprarlo. Es un azúcar que ya viene hecho. Se ponen entre dos tapices antiadherentes a un horno a 160, 170 grados. Y ahí el azúcar funde. Entonces, retiramos del horno, agregamos los pistachitos y esperamos que enfríe. Los agujeros se van haciendo solos en esa superficie y entonces quedan así decorados. Es cuestión de guardarlos al abrigo de la humedad y quedan muy bien. Los nectarines siempre fueron el símbolo de la inmortalidad para los chinos. Y se creía que consumir estos duraznos, estos nectarines, hacían que uno prolongara su vida. El emperador de Jade, cuya esposa era fanática de los nectarines, hacía que todo su corte, para prolongar la vida y pudiera seguir sirviéndola, consumiera nectarines. Y inventó un mítico y místico festival de los nectarines o de los melocotones, que se celebraba cada 6.000 años, porque esas plantas tardaban 3.000 años en dar las flores y otros 3.000 años los frutos en madurar. Entonces el festival se celebraba cada 6.000 años. Es así que muchos de los empleados de la esposa del emperador de Jade permanecen hoy hechos figuras de mármol con tres nectarines en la mano. Es una de las tantas leyendas que hay, tanto en China como en Japón, a propósito de esa fruta de la cual es originaria. Así que bueno, a comer estos nectarines, a tratar de ser más longevos y más felices con los mismos. Y bueno, por lo pronto será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com www.elgourmet.com www.elgourmet.com